¡Hola crachicos! De nuevo sean bienvenidos a un vídeo más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la poderosa Yamaha NMAX 155 versión 2.0, que es el modelo tipo scooter que nos ofrece la marca en la actualidad, con un enfoque urbano cubanil y premium destinada al bajo cilindraje y la cual se ofrece al público en dos versiones de motor, ya sea 125 o 155 centímetros cúbicos según el continente y además en algunos países es promocionada como la Yamaha NMAX 160. En este vídeo les contaré su precio y aumento oficial, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, su competencia directa y todos los datos curiosos e importantes sobre esta motocicleta en el mercado, por eso si les interesa esta información los invito para que se queden hasta el final. La Yamaha NMAX 155 de primera generación fue un modelo scooter presentado originalmente en Indonesia en febrero de 2015, llegando en ese momento a hacerle compañía a la Yamaha BigWiz 125 y la Yamaha XMAX 250, luego a finales de 2019 también en Indonesia la compañía nos presenta la segunda generación de este modelo, llegando con una actualización importante en su diseño exterior, mejoras mecánicas, el tamaño del depósito y del baúl, su sistema de iluminación y su sistema de conectividad, convirtiéndose de esta manera en un modelo más competitivo en el mercado, por otra parte les comento que esta NMAX hace parte de la familia 150 de Yamaha que comparte el mismo motor monocicleta cilíndrico, donde destacamos la Yamaha MT15 que es el modelo naked, la Yamaha XSR 155 que es la versión clásica, la nueva Yamaha R15 que es la versión deportiva, la Yamaha Aerox y la Yamaha NMAX que es el modelo scooter y esperamos que próximamente tengamos noticias de una Yamaha Tracer 155. En el apartado mecánico esta nueva motocicleta destaca por tener un motor SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 155 centímetros cúbicos con un solo árbol de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro, su potencia máxima es de 15.1 caballos a 8.000 RPM y su fuerza de torque máximo es de 13.9 Nm a 6.500 rpm, este motor está refrigerado por líquido, cuenta con inyección electrónica de combustible, tiene sistema de válvulas de apertura variable, cuenta con sistema de control de tracción, su transmisión es automática, tiene encendido inteligente sin llave, su peso total en orden de marcha es de 132 kilogramos, el tanque de almacenamiento de combustible es de 7.1 litros, su autonomía de consumo promedio según la marca puede superar los 40 kilómetros por litro o los 160 kilómetros por galón y finalmente su velocidad máxima puede alcanzar los 122 kilómetros por hora. Hablando del diseño, esta motocicleta destaca por tener un estilo moderno, robusto y lujoso en cada detalle, inspirada principalmente en sus hermanas mayores, la Yamaha T-Max 560 y la Yamaha X-Max 300, al frente sobresale el doble faro con un estilo biométrico, la iluminación full LED en su luz principal, las direccionales como medio convencional, el guardabarros compacto, la cúpula grande y de color oscuro, el carenaje amplio y robusto, el tablero de instrumentos digital monocromático, la conexión tipo bluetooth para sincronizar el celular, el conector de carga, la guantera lateral y el manubrio alto y ancho con tapas plásticas, en la parte media destaca el depósito de combustible, el sillín de una sola pieza y doble nivel, los posapié del piloto, el chasis tubular en acero y el baúl grande con capacidad para 23 litros, en la parte trasera tenemos el alerón circular, el stop alargado con bombillo LED, el sistema de escape grande y el porta placa y guardabarros voluminoso, en la suspensión tenemos una horquilla telescópica convencional de 100 milímetros de recorrido y en la parte trasera tenemos un basculante en aleación de aluminio acompañado de un doble amortiguador regulable, en los frenos tenemos discos sencillos en ambas ruedas de 230 milímetros con pinzas de un solo pistón y contamos de serie en esta motocicleta con sistema de abecente bloqueo de doble canal, en las llantas tenemos rines de 13 pulgadas en aleación de aluminio con neumáticos deportivos 110-70 en la parte delantera y 130-70 en la parte trasera, como distancia mínima al suelo tenemos 125 milímetros y como altura al asiento tenemos 765 milímetros. Escriban en los comentarios que piensan de las motos tipo scooter, creen ustedes que este tipo de motos son superiores frente a otros modelos de este cilindraje o pero de contrario ustedes prefieren las motos con un estilo naked, aventuro deportivo. Hablando del precio de venta de esta motocicleta en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que este modelo de yamaha tiene un precio de venta oficial a la fecha de hoy en indonesia superior a los 35 millones 300 mil rupias teniendo casi exactamente el mismo precio de venta que la onda adb 160 que se comercializa por 36 millones de rupias indonesias, en europa su versión mejorada 125 tiene un precio de venta de 3.500 euros, en japón su precio de venta es de 370 mil yenes japoneses, en méxico su precio de venta es de 95 mil pesos mexicanos, en colombia su precio de venta es de 14 millones 900 mil pesos colombianos, en chile su precio de venta es de 3 millones 900 mil pesos chilenos, en perú su precio de venta es de 18 mil soles peruanos y en brasil su precio de venta es de 19 mil 700 reales brasileños, como siempre muchachos son precios a la fecha de hoy y sin gastos de matrícula ni seguro. En materia de competencia este modelo destaca por llegar al mercado a cubrir y reemplazar en muchas regiones el modelo yamaha bigwis 125, teniendo grandes aspiraciones para quedarse con un gran porcentaje de ventas en esta categoría y ayudar a posicionar fuertemente a toda la familia max a nivel global, aquí esta motocicleta compite de frente contra la hermosa honda adb 150 o su nueva versión adb 160, la kiwi vieste o victory black 170, la prilia sr 160, la beta dyan adb 150, la onda pcx 160, la prilia sr motar y la sin dr 160. Bueno parceros como siempre espero que el vídeo y toda la información les haya gustado no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y si desean apoyarme recuerden dejar la manito arriba dejar su comentario y compartir el vídeo en redes sociales hasta la próxima.